Y por supuesto la noticia más viral del momento y es que vuelven las telenovelas a Venezuela. Esas novelas que tanto la gente me pregunta, cuando vuelven por ejemplo por estas calles, Leonela, Mi Gorda, Bella, pronto en las pantallas de televisión en Venezuela van a ver los mejores actores, Mimi Lazo, Elves Cobar, Scarlett Ortiz, disfrutando, ustedes van a poder ver esta gente nuevamente en las pantallas. Regresan las novelas venezolanas con elenco de estrellas en Venevisión. Tras seis años sin grabarse una producción nacional de este tipo, este 2023 los venezolanos podrán disfrutar de una teleserie de drama y comedia con una factura 100% nacional. Luego de un acuerdo de coproducción firmado entre Venevisión e Hispano Medios, la teleserie será la primera que se estrena en Venezuela tras la última producción grabada en el 2017. Además de un reparto de primeras figuras que contará con un equipo multidisciplinario integrado por escritores y productores de renombre. Esto podría marcar el comienzo de un nuevo ciclo de producciones de ficción estable que haga renacer la industria de la telenovela venezolana que tanto éxito tuvo durante más de cinco décadas.